hacer dos propuestas el ensayo y una propuesta comunicacional que se pueda navegar, experimentar en 7 minutos, es porque también sabemos que son más personas y ya tienen un recorrido como la suma de las partes y pueden reutilizar algunos hicieron videos pueden reutilizar pastillas algunos hicieron audios pueden reutilizar ediciones de los audios, estamos tratando de reconstruir un autorretrato de subjetividades técnicas en conjunto, en grupo así que reutilicen todo lo que ya hicieron, la idea era eso para eso los exprimimos les pedimos a las 3 semanas de clase les pedimos que hagan un autorretrato, por eso les pedimos que después empiecen a fundamentar su ensayo, así ahora tienen la oportunidad volar un poco más pero saber que tienes ya mucho trabajo hecho sigo compartiendo la pantalla para que justo estaba en esta parte lo que ya de espacio formal ya más o menos lo conocen integrantes en este caso tendrán que poner que comisión porque estamos dos comisiones trabajando con el mismo template el título de la propuesta siempre está bueno incluso comunicacionalmente si van a tener diferentes piezas aunque sea una sola pieza si van a tener un video en YouTube subido que ese video tenga también ese nombre que tengan sus integrantes a nosotros también en datos nos gusta mucho que ustedes puedan llevarse los productos a modo de portfolio se lo dijimos a muchos que hicieron sus ensayos perdón, sus autorretratos todavía los ensayos no les dijimos nada que los tengan subidos en algún espacio porque realmente nada todo lo que hacemos en la carrera a veces puede servir para mostrar lo que sabemos hacer entonces piénsenlo ya con este con este conocimiento pongan en práctica su saber profesional bueno los conceptos claves ya los conocen y la experiencia comunicacional sí le decimos un formato audiovisual porque es el formato genérico y les decíamos que se tenía que ver de manera pública y que se valoren trabajos que posibiliten la intelectividad que vuelen un poco o sea no no a veces uno hace un video y hemos visto videos excelentes no no es una crítica a sus autorretratos muchos de sus videos autorretratos fueron excelentes ahora ya que pusieron ese techo o sea no que pusieron ese ese esa propuesta que no sea el techo ahora más arriba más arriba rompan ese techo y piensen en una propuesta aún más loca hemos visto muy buenos realizadores audiovisuales en este equipo en este grupo y tratemos de evitar como las plataformas que solamente sean de le pusimos drive pero también evitaría dropbox evitaría we transfer sí tratemos de evitar las plataformas que se quedan como ahí en el mundo de lo en los servidores de alojados en los servidores de bueno todos están en servidores ¿no? pero que se pueda compartir ¿no? busquen la plataforma que mejor le siente a su propuesta comunicacional si es un corte interactivo piensen si vale la pena que sea en YouTube si es un si es un podcast piensen cuál va a ser la mejor plataforma cuáles serían las mejores plataformas en las que esté bueno si van a hacer un sitio web tipo adowik si van a usar Genially bueno ¿cómo le pueden dar una vuelta a la propuesta de Genially ¿no? no solamente usar Genially para hacer una presentación que por ahí ya la pudieron haber abordado en el primer ensayo en la primera entrega que estaba muy bien porque para esa instancia con la presentación podían contar todo lo que debían contar ahora bueno ¿cómo podemos expandirlo? y luego el ensayo el ensayo lo básico ¿no? cinco carillas en realidad es un poquito más de lo que ya hablaba ya escribieron tipografía interlineado las referencias APA a nosotros nos interesa que empiecen a usar estos criterios de citado porque son los criterios que se usan en la academia sobre todo en ciencias sociales así que si no lo hicieron hasta el momento exploren que son los criterios de citado APA y bueno ahí es nuestro tip pro tip de cómo se hace un ensayo pero que casi que no necesitaban esto porque la verdad que escriben muy bien bien hasta acá entonces dudas sobre este sobre esta idea sobre esta consigna pueden surgir nuevas porque por ahí ahora decimos bueno ya las estuvimos discutiendo y las vamos a estar trabajando es decir vamos a tratar de hacer dinámicas para trabajarlas juntes las van a pensar ustedes en su grupo ahora nos van a estar mandando sus grupos por mail las van a pensar internamente ya hay varios mails gracias las van a pensar internamente pero las debemos a trabajar el martes que viene el siguiente martes hasta que haya hasta el último segundo que entreguen también podremos estar discutiendo esto así que voy a dejar de presentar no voy a dejar la consigna ya la dejamos a un costadito a menos que aparezca alguna pregunta que ahora veo que hay en el chat no, no por ahora ninguna soy yo gracias por los grupos que ya nos mandaron sus integrantes por favor no olviden los demás grupos enviarnos sus integrantes Sofía va a matar un gatito por cada día que pase que nos manden sus integrantes esto es mentira para la grabación de YouTube pero podría ser verdad siéntanlo en sus corazones bien una última discusión o un último tema para pensar esto que dice la consigna sobre cómo sus subjetividades técnicas pueden incidir en actos de resistencia es este concepto que quizás ya trabajaron en teóricos pero que a nosotros nos gustaría por ahí retomar y yo ahora sí por favor te pido que me ayudes con el tiempo porque quiero no quiero que sea esto el resto de la clase no te preocupes la idea es hacerlo en un ratito de tiempo nada más bueno no sé si conocen este tipo de qué está pasando en esta imagen no, ya estaba por spoilearla si saben si alguna vez han visto esta imagen les dice algo es un insecto un insecto camuflado bueno es un insecto camuflado sí bueno sí es una es básicamente eso y saben el tipo de animal que es o se lo imaginarán puede ser un camaleón o nada es como sí no es un camaleón pero sí es un es un animalito es un reptil pero este es chiquitito porque hay varias versiones este es un gecko tienen hay diferentes tipos de 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 geckos hay distintos tamaños miren acá en esta imagen créanme que también hay otro no sé si lo llegan a ver es eso como que sale un poquito mínimamente lo hago por acá así sí mucha impresión pero sí son pueden llegar a ser así también lo otro que habíamos visto parecía más insecto pero este es otro tipo de gecko el primo más talentoso que no la hacemos totalmente bueno es que esta sería como una metáfora de que todas las las tecnologías que nos apropiamos es como que hacemos como una sinergia como una fusión como que ya llega a un punto que está todo tan apropiado que somos uno me gusta me gusta esa metáfora me gusta esa metáfora podría ser si son muy flasheros estos bichos podría ser por ahí si podríamos pensarlo por ahí también podríamos pensarlo como como utiliza el gecko el ambiente ¿no? cómo se utiliza el ambiente y lo vuelve parte de su supervivencia ¿no? ¿no? ¿por qué hace esto? es por una cuestión de adaptación ¿no? y podemos pensar cómo nosotros usamos la tecnología para adaptarnos siquiera al entorno cómo el entorno nos adapta cómo la tecnología nos adapta ¿no? en este ir y venir más gluquiano que muchos ya han trabajado quizás incluso en otras materias no solamente en datos que seguramente tenemos ese approach también la propuesta es pensar justamente de qué manera podemos nosotros utilizar o pensar la tecnología como ambientes como metáfora de ambientes pero que podíamos pensar desde la idea desde las ecologías de los medios pero también como actos de resistencia en algunos puntos quizás algunos que hayan hecho ya la materia no es obligatorio para hacer datos no es necesario haberlo hecho pero quizás hayan hecho el seminario de cultura popular y cultura masiva han trabajado a Michelle decepto no sé si tenemos muchos acá que hayan participado ya de este seminario no suele suceder por eso lo traigo como para acolación para que lo recordemos si ya lo vieron y si no simplemente es más que nada una mención para que entiendan cómo es la relación que pensamos entre la tecnología y la y bueno y lo que hacemos las personas con ella me cuentan si han hecho vi que Barbie me hizo como cara que me parece que no que no estuvo en el seminario de cultura popular en el en el en el diseño gráfico también se ve pero si te tengo que decir que no yo me acuerdo que me habían puesto un ejemplo que era como bastante esclarecedor porque la verdad que leerlo ha de ser todo en medio de leer chino básico pero me acuerdo que me habían puesto el ejemplo que estas tácticas de los débiles era como cuando vos vas al laburo y te imprimís cosas de la facu con la fotocopiadora y es como encontrar esos atajos o esas como esas cositas que haces como para aprovecharte del otro que tiene más poder más guita más cosas que vos y bueno ya que estoy acá aprovechás el ambiente el espacio o algo así para bueno para sacar provecho ya que no tenés una fotocopiadora ni guita ni nada eso era explicaba muy en criollo a mí me parece interesante en qué sentido bueno además de la metáfora del camuflaje yo lo planteé también en el ensayo y en la primera parte como esta pandemia nos vino a resignificar a proponernos nuevas maneras de ser a través de la tecnología o sea como a través del tema de aislamiento social obligatorio y preventivo y obligatorio nos metemos en la caverna y tenemos que a través de la computadora o de las tecnologías o de las plataformas en realidad tenemos que trabajar vivir estudiar y relacionarnos con el mundo externo entonces en cierta parte es eso y en cierta parte como vos decís me imagino la figura de la resistencia como un hacker más allá de que nosotros podemos buscar engañar al algoritmo o buscar otros puntos de escape que no sean una cuestión más lineal de la psicología cognitiva conductual que te muestran también de social dilema como que está bueno ir buscando puntos de escape exacto bueno un poco eso es lo que plantea Deceptor como para poder darle como un anclaje es todo lo que están comentando es como hasta qué punto estas relaciones de poder en las que estamos inmersos hasta qué punto son totalizadoras hasta qué punto pueden controlar todo estamos hablando de capitalismo de vigilancia capitalismo de plataformas hasta qué punto las plataformas pueden controlar todo lo que hacemos no se acertó estas relaciones de poder que va un poco de la trae a las conversaciones incluso de micropoderes que trae Foucault si bien no son del todo amigues amigos de Deceptor y Foucault pero de todas maneras pensaban como en esas se preguntaban por eso hasta qué punto las arquitecturas de control logran controlar todo lo que hacemos las personas Deceptor lo ponían estos términos medio militares pueden buscar Artes de Hacer es Artes de Hacer es el concepto pero perdón me fue el libro La Invención de lo Cotidiano es el libro de Deceptor lo pueden buscar tiene dos tomos aunque el primero es el que escribió él lo que plantean en este campo de batalla en esta metáfora militar es que las plataformas el Estado incluso por ahí lo pueden pensar a nivel también de Estado plataformas todo lo que que tengan que ver con quienes detenten el poder pueden plantear el escenario plantean las posibilidades limitan deciden y toman decisiones sobre cómo nosotros podemos accionar si vemos en esta plaza que ven en la foto de atrás el Estado hizo determinadas sendas peatonales para que o bueno espacio peatonal no sé si se llama así para que podamos transitar por esa plaza sin embargo los usuarios en todas las plazas están estas otras estos otros recorridos ¿no? sus usuarios buscan ciertos interticios ciertos el camino a veces se encuentran atajos como el shopping el aire acondicionado en el shopping para no morir si no tenemos aire acondicionado en nuestra casa o la fotocopiadora que decía Gillo ¿no? siempre los y además cuando no importa créanme ustedes van a pensar propuestas interactivas quizás ¿no? porque lo valoramos un montón créanme que las propuestas que ustedes nos den incluso pueden jugar a eso a ver si nosotros hacemos exactamente lo que ustedes nos van a marcar o si vamos a hacer cualquier otra cosa distinta porque siempre los usuarios van a tener una forma diferente de nada de transitar porque tienen ideas diferentes porque son sujetos en fin y lo interesante a veces eso sí va a ser de ser todo decir es hasta qué punto esas resistencias revierten el sistema ¿no? hasta qué punto esas resignifican la experiencia sí pero hasta qué punto esas resistencias logran transformar completamente ¿no? o sea los usuarios sí pueden buscar incerticios pero hasta qué punto subvierten el sistema el capitalismo de plataformas veremos esas son como las tensiones y las discusiones pero sí que las hay las hay ¿no? esos incerticios siempre la vida encuentra un camino a nosotros nos gusta llamarlos desobediencias tecnológicas y lo que vamos a hacer no lo vamos a ver acá porque nos vamos a ir de tiempo pero este es un documentalito cortito que se los vamos a recomendar lo voy a poner ahora en el chat porque también tiene que ver con la tecnología como cuando cuando hay ciertos textos del tema no lo vamos a plantear con un a nivel textual porque por ahí sería lo ideal sería o sea si quieren explorar es la inversión de lo cotidiano de Michel de Certeau y buscan la parte en la que explica la metáfora esta de estrategias y tácticas pero lo que les recomendamos para que piensen esta cuestión de desobediencias tecnológicas es este video que es justamente que se pregunta sobre cómo usaron las tecnologías en Cuba y cómo se apropiaron de determinadas tecnologías por también la escasez de espacios y de posibilidades y qué nuevos usos aparecieron y cómo le llaman esto desobediencia tecnológica porque los aparatos están programados para que no los modifiquemos normalmente incluso están programados para que cuando se nos rompa algo en lugar de repararlos volvernos a comprar otro estamos pensando si quizás algunos hayan escuchado hablar de obsolescencia programada obsolescencia percibida la moda también al año siguiente los tacos cambian y entonces tenemos que comprar otro tipo de zapatos bueno todo eso entonces como la primavera ahora así que qué desobediencias tecnológicas podemos hacer la primavera árabe y bueno y tantas otras acá tenemos un ejemplo que me gustaría contarles cortito hay una tesis una tesina sobre la primavera árabe con un celular en la mano y con una piedra en la otra de Inés Binder que era también ayudante de esta materia que debe estar online porque ella comparte todo pero sí exactamente es como uno de los inicios algún caso muy muy presente sí deserto también le va a llamar a las desobediencias tecnológicas usos desviados y va a decir que el usuario bueno el usuario no que los lectores porque él va a pensar también desde la lectura como cazadores los va a pensar como cazadores furtivos como esperan al acecho esperando a poder encontrar su lugar y bueno las desobediencias tecnológicas tienen un poco que ver con eso ya lo que estuvieron contando tiene que ver con si alguna vez cometieron desobediencias tecnológicas y entendemos que sí eso seguramente lo van a poder reconocer y por ahí lo podemos charlar en un ratito pero también para pensar ¿no? o sea ustedes estuvieron hablando estuvimos hablando desde lo subjetivo de cómo yo me puedo liberar o cómo yo me puedo pensar con la tecnología ¿no? y qué puedo aprender cómo me puedo amigar decían muchos después estuvieron pensando bueno pero cómo esto me condiciona las plataformas el capitalismo la vigilancia y ahora lo que nosotros les vamos a decir es en este intercambio y en estas tensiones también se pueden hacer cosas diferentes acá tenemos como un pequeño ejemplo que ya habrán visto ¿no? en redes o sea por ejemplo el caso de Chile por supuesto que todo el cambio que hubo en Chile no lo vamos a atribuir únicamente a su lucha tecnológica o a sus desobediencias tecnológicas hubo mucho de poner o sea hubo mucha hibridación hubo mucho hubo mucho cuerpo hubo mucha lucha económica política muchos niveles solamente estamos como ofreciendo una dimensión de análisis y se lo tomé de otro tweet pero básicamente por ejemplo ¿no? nosotros habíamos hecho en un colegio en el que trabajábamos que es el que dirige Estela que ya es rectora escuela técnica huergo en el 2016 creo que fue 2015 cuando fue el partido de boca arriba y habíamos hecho un video sobre qué hacer cuando nos arrojan gas pimienta pero pronto este video luego de hace un año atrás con las manifestaciones en Chile se volvió también un video que fue visitado por manifestantes para poder saber qué pasaba cuando los carabineros qué podían hacer cuando los carabineros les tiraran gas pimienta ¿no? entonces vamos a pensar esperen que no quiero ver el video ahí va podemos pensar hasta qué punto qué tecnologías qué plataformas existen también ¿no? para poder ser desobedientes tecnológicos porque muchas veces estuvimos hablando de capitalismo de plataformas ¿no? pero también hay otras plataformas no solamente están las plataformas de vigilancia que seguramente las hay y que estamos de acuerdo y muchas de estas también pueden ser plataformas de vigilancia pero nosotros podemos pensar hasta qué punto las podemos utilizar de otra manera acá por ahí Shisho puede contar brevemente algunas de estas ideas ¿no? qué es esto de usar Telegram o Signal en lugar de usar WhatsApp exactamente por ejemplo un caso muy trayendo también lo político de vuelta es cuando se estaba en Barcelona trabajando en el tema de la independencia catalana parte del gobierno de Cataluña utilizaba hacia todas sus comunicaciones a través de Signal ¿por qué? porque había básicamente el territorio español incluye más que las diferentes provincias que conforman Cataluña y como sentían que estaban contra el rey de España y se sentían muy inseguros utilizaban Signal para empezar a ver cómo iban a ser las diferentes roscas que iban a llevar esto fue hace dos, tres años pero por ejemplo en ese momento utilizaban Signal como un espacio seguro donde todos los contenidos no iban a estar vulnerados por otros agentes externos lo mismo pasa con Telegram son sistemas seguros donde de un punto a otro podemos llegar a asegurar que no va a haber filtraciones de la información o se pueden autoeliminar pero para siempre los mensajes o sea ustedes pueden mandar es como elimine una como emisión imposible como este mensaje se explotará en cinco segundos bueno similar como Telegram tiene esa opción por ejemplo después de cómo empezar a registrar diferentes aplicaciones que pueden hacer un registro de qué otras aplicaciones están tomando el sonido las imágenes de nuestros teléfonos todos ustedes usan Mercado Pago seguramente o muchos de ustedes lo tienen en sus celulares pero Mercado Pago hace poco tiempo implementó una política de escanear el DNI entonces qué datos le estamos dando a una empresa privada cuando nos piden que escaneemos el DNI y qué accesos tienen a nuestros a nuestros espacios entonces a nuestros espacios personales y otras aplicaciones entonces de repente pensar que hay aplicaciones que pueden censar que pueden cerrar esos accesos de estas otras aplicaciones es interesante cómo hay también sistemas de mensajerías o de imágenes o aplicaciones donde no se va a geolocalizar que no va a permitir que haya un rastreo de las personas en el caso de Chile era muy fuerte ver cómo iban a buscar cómo iban rastreando la gente que no estaba esto hace un año en los estados de sitio o sea cómo se buscaba al manifestante mismo en Argentina ha sucedido que de tener aplicaciones que no tomaran exactamente que tomaran el GPS ahora no me acuerdo porque fue hace dos o tres años pero pero como que cuidar mismo cuidar mismo cuidar mismo exactamente lo que sucede es que hay un montón de aplicaciones que pueden acompañar sistemas seguros de comunicación de persona a persona y otros que los vulneren en ese sentido por ejemplo las VPN es muy no sé si conocen lo que es una es una VPN pero básicamente es una conexión de internet que es segura y privada yo trabajaba en Wikipedia y teníamos por ejemplo un montón de activistas LGTBIQ+, que trataban de escribir artículos de Wikipedia sobre identidad de género sobre diferentes artículos sobre LGTBIQ+, en lugares donde ser diverso sexualmente estaba prohibido digamos caso de Rusia etc etc entonces las VPN los ayudaban a proteger las IP desde donde ellos escribían para que los gobiernos no los apresen por destratar de manifestar sus ideas en una plataforma pública como es Wikipedia mismo Wikipedia en sí mismo tiene una cada dos semanas borra todo el backup para que los estados no les pidan los datos y entonces no vulnerar la seguridad de los de sus usuarios así es bueno estuve pasando mientras vos hablabas pasé como de una a otra la posibilidad de eliminar las fotos la posibilidad de que no queden registradas como vos decís las interacciones de determinados usuarios o de tener mensajerías que no tengan uso de internet que no usen la red de la ciudad por ejemplo que puedan hacer otro tipo de usos ese es un caso específico pero también lo podemos pensar a diferentes niveles o sea que otras desobediencias recuerdan reconocen como pregunta que puede ser para hacérsela hoy ahora o puede ser incluso para no hasta la semana que viene o puede ser incluso para hacérsela en el contexto del trabajo ¿Qué nos dicen de estos temas? queríamos compartirlo como último contenido chiquitito en realidad no es que esperamos que haya este nada no esperamos que haya una lectura muy profunda o sea no es que esperamos que lean a deserto porque sabemos que puede ser complejo como decía Luján pero sí que tengan que recuperen un poco esta mirada y que quizás eso también les ayuda a repensar esta parte que está señalizada en la presentación en la consigna que dice sobre problematizar sobre el diseño de autonomía control en las plataformas y cómo sus subjetividades técnicas pueden incidir en actos de resistencia ¿No? Esa era como una dimensión extra que queríamos agregarles en ese sentido ¿Eso ocurre de alguna manera en la que son desobedientes tecnológicamente? ¿Pasar tu celular en Mercado Libre? ¿Cómo sería eso? ¿Lean? ¿Cambiar datos? Sí, sí, sí No, no cuando sos vendedor que no te permite la plataforma o sea que de repente empieces a escribir y poner los números eso es una desobediencia tecnológica o sea es tratar de salir de la plataforma para que no te cobre el fee quedan 10 minutos a todo esto para que no te cobren el fee de vendedor el porcentaje que cobra Mercado Libre y que después vos puedas arreglar con el comprador de manera privada Yo tengo una amiga que trabaja con un proveedor de Mercado Libre y hoy nos contaba que están todavía achicando más la plataforma para que haya menos interacción entre el vendedor y el comprador una vez que hayas hecho la compra recién podés interactuar como para no pasarte los celulares o hacer la compra por otro lado como que están cerrando la plataforma para esos diálogos usar streaming para series o pelis o torrents cuando dijo lo de torrent me acordé de esta página que es de Pirate Bay no sé si lo conocen si son de Bajartor que incluso se pusieron el eslogan tipo la página más resiliente de internet una cosa así porque los viven bajando y ahora lo que hicieron es no sé bien cómo es la movida porque la verdad no entiendo mucho de programación y eso pero ponen como una lista de los lugares donde está funcionando dónde los bajaron dónde no es tremendo lo que hacen de hecho tienen un partido político formado porque ellos yo y yo por ahí te acordás de dónde son donde si uno pone si uno no le pueden bajar los servidores a un partido político son noruegos suecos o algo por el estilo si ellos tienen un partido político no les pueden bajar no le pueden entrar en los servidores porque sería censura entonces esa fue una de las formas que encontraron para que no les tiren abajo la data y tienen el partido pirata en la Unión Europea tienen como un montón de parlamentarios y trabajan un montón por leyes para abrir internet sí claro otro uso por ejemplo es descargar los libros apuntes por internet o sea está salteando todo lo que es comprarlos y también por ejemplo programas como Mega Downloader que hay muchas clases que se suben al Mega y que te dejan ver un poquito de tiempo del teórico o de la clase y vos podés con el link copiar y descargas eso y bueno es como que cuenteas cuota exacto tenés Spotify Premium lo das de baja antes podés cargar tantas canciones que quieras sí tal cual después pasás al otro modo o dar una dirección de un amigo y compartir la cuenta Premium pagarla a media Spotify recraqueada transmisión en vivo en Facebook un montón les hago una consulta que me quedé pensando dos una sobre el tema de las fotos recién me vino a la mente la época en la que no sé un montón de famosas de Hollywood se sacaban fotos desnudas y no sé de quién digamos hackeó esas cuentas que claramente quedó en su celular y pudieron pero claro pudieron propagar todas esas imágenes digo de quién depende eso o cómo poder evitar ese tipo del acceso digamos una foto de un dispositivo ¿no? y más con el tema de Google Drive que hay ahora por ejemplo no sé me recordó un poco a lo que hablaban en el teórico la anterior vez sobre los ciberataques y no sé el caso de la policía pero me quedé pensando en eso de que había una diapositiva que decía para pixelar la cara o la ropa y me quedé pensando no termino de entender muy bien eso y la otra cosa que tengo una pregunta es la plataforma las plataformas que son tipo Uber así de austeras ¿por qué es que tienden a desaparecer? no sé muy bien porque el capitalismo es cruel y siempre hay alguien que va a comprar además hablando de BT Uber está habiendo un montón de casos de nada de mujeres que las intentan secuestrar o que tienen problemas con conductores o sea claramente ser una plataforma austera y no va a estar plata en la seguridad de tus no va a estar plata menos en la seguridad de tus pasajeros bueno para mí esa es una razón por la que desaparecen porque la gente en algún punto también prioriza la calidad de su seguridad sí realmente me dejaste pensando Andy tiene sentido lo que lo que cuenta Malena pero pero sí puede tener que ver por eso y porque sí son son soluciones específicas para ciertos momentos después son copiadas son ponen son compradas compradas ¿no? sí pero los taxis también tienen otro tipo de regulación más allá de que uno puede correr peligro también en un taxi ¿no? las compras Facebook las multimedios en este digamos las plataformas las grandes plataformas han hecho estragos en ese sentido antes de Google por ejemplo si ustedes lo piensan claro no era de Google lo que les lo que les quería dejar antes de que igual podemos seguir conversando es un pequeño template que igualmente lo vamos a mostrar lo voy a mostrar ahora y lo vamos a compartir por perdón ahí está por mail pero para que puedan empezar a pensar su propuesta en grupos ¿sí? lo comento ahora porque queda poquito tiempo de la reunión y después si quieren nos quedamos hasta el final hablando de estas desobediencias pero es un documento base es un brief quizás lo conozcan quienes trabajen algo en marketing o quizás lo conozcan en otro tipo de bueno de trabajos en industria o en publicidad y si no básicamente es un listado de ideas o ítems que está bueno pensar para que ustedes puedan traer su propuesta y la idea es que para la semana que viene vengan ya no solamente nos hayan mandado para la semana que viene tarea mandarnos por mail si no lo hicieron los grupos los integrantes de los grupos y dos usar hacerse una copia de este template de este brief y ya traer una idea escrita ¿no? alguna propuesta de qué es lo que les gustaría poner en en discusión en sus dos productos esto no sería solamente para uno o para otro ¿no? piensen en cómo van a hacer la experiencia comunicacional y qué van a decir en el ensayo para fundamentar esa experiencia comunicacional ¿sí? se los dejé en el chat para que ya se lo vayan descargando y abriendo igualmente se los vamos a enviar por mail pero ténganlo en cuenta ¿sí? la semana que viene vamos a hacer una dinámica con esto completo digamos es decir ustedes lo traen completo más o menos diagramado para la semana que viene es escribir unos reglones ¿no? un parrafito en cada ítem en el grupo para poder avanzar desde un lugar y a partir de eso vamos a trabajar la semana que viene ¿sí? en distintas para que puedan ya ir mejorando y afinando la propuesta y no vengan en blanco no llegue el 6 de de noviembre y estén en blanco no va a pasar vamos a estar acompañándoles en ese proceso perdonen que corté como la inspiración de todo lo que estaban charlando pero me empezaron a apurar los minutos bueno quedan dos minutos así que podemos seguir siendo desobedientes tecnológicamente sí eso de negarnos a apagarle a Zoom bueno en realidad hay muchas tensiones ¿no? porque la universidad tendría que darnos la posibilidad de la plataforma para poder intercambiar pero bueno no sucedió eso y hay muchas razones por las cuales no sucedió no solamente es porque la universidad no quiso y sabemos lo complejo que es la UBA en Argentina yo tengo una duda con eso en uno de los explorables de la primera semana o de la segunda había una noticia de revista anfibia que hablaba sobre las plataformas educativas ¿no? y de cómo los profes o las instituciones se habían abocado por plataformas como Zoom Classroom y demás y había una que era Jetsi puede ser Jetsi y de que esa era una plataforma que se había hecho más de más del sistema educativo como que tenía otra intención y me pregunto o sea yo leyendo eso entendí eso no sé si lo comprendí mal pero me quedó esa duda ¿por qué no lo usamos? claro sí o sea ¿por qué no se usa en realidad? se usa se usa se usa un montón pero lo que nosotros pensamos es una facilidad también de moderar a quienes están dentro de nuestras sesiones ahora somos todos un grupo donde nos extrañamos un montón pero también Jetsi es una plataforma más de todos los los participantes son iguales donde no es que tenemos que hacer co-host o uno co-host no se puede grabar a menos que no tengas una cuenta en Dropbox hay como muchas hay cuestiones de la arquitectura por las cuales decidimos que este era un espacio más manejable y más áulico pero sí es súper válido de utilizar se nos va a cortar pronto la sesión así que aprovecho para darles un gran abrazo también les extrañamos así que podemos seguir la discusión y si desobediencias pueden ponerlas en Facebook también podemos seguir por ahí si encuentran algo Manuel tiró una chau ¡Gracias!